Y ahora a los que puedan, los invito a quedarse en esta adoración. Y antes de hacer la adoración, permítanme hacerles un aviso. Mañana, a las 10 de la mañana, en San Judas Tadeo, va a comenzar la procesión que va a terminar en el Divino Maestro con la bendición de Ramos. Y también en la misa de 20 de mañana vamos a hacer aquí la bendición de los Ramos. Señor, para las personas que vienen habitualmente a la adoración, yo quiero compartir ahora al comienzo una pequeña reflexión. Porque el sábado pasado hemos sido testigos de una manifestación fuerte del amor de Dios. Yo quiero decirle, hermanos, que el Señor siempre es creativo. Él nunca se repite. No pensemos que hoy tiene que ser igual que el sábado pasado, porque le pondríamos un límite al amor, a la gracia y a la misericordia de Dios. El Señor sabe por qué lo ha traído a cada uno, y sólo Él sabe qué es lo que quiere producir en cada uno en esta misa, en esta adoración. Los que se quedan por primera vez, les anticipo que es un tiempo prolongado de adoración, de alabanza, que hay que tener esa disposición de encontrarse con el Señor cara a cara. Jesús es una persona. Jesús está vivo y se va a hacer presente aquí en medio nuestro. El Señor sabe de tu angustia, de tu dolor, hermano, y quizás por eso te está invitando a que entres en adoración. Juntos vamos aprendiendo que la adoración es el camino más corto para la unión con Dios. Y también juntos vamos aprendiendo que el Señor nos quiere libres para el amor, y por eso se manifiesta sanando nuestras heridas, por eso se manifiesta liberándonos. Y todo depende, hermano, de tu disposición de corazón. Todo depende de cómo te abras a la acción del Espíritu Santo. Él es el Maestro. Él es el Señor. Él está entrando en Jerusalén en este día y te está invitando también a vos a entrar con Él en esta Semana Mayor, en esta Semana Santa. Por eso queremos comenzarla con el Santo, el Santo de los Santos. Jesús vivo y presente aquí en esta hostia va a venir, va a llegar, y te va a hablar. Se va a hacer uno con vos, porque Él te ama así como estás en este día. Y con su amor que es seductor y es arrollador, el Señor te va a hacer crecer en la unión con Él en este día. Empieza, hermano, tomando esa postura tuya personal de la oración que más te convenga. En una actitud de relajación de tu cuerpo, empieza a pedirle al Espíritu Santo que venga a tu corazón. Mientras recibimos la presencia de Jesús sacramentado, imaginemos que esa presencia está haciendo entrada en este templo. Y no solo en este templo. Jesús, mientras vaya saliendo de este sagrario, va a ir también entrando en los hogares donde nos están escuchando, en los que se están uniendo espiritualmente a nosotros. porque para el Señor no hay tiempo ni distancias, no hay fronteras. Él está presente y vivo. Recibe lo con fe, hermano. Recibe la presencia de este Rey de Reyes. Hosanna al Hijo de David. Bendito seas, Señor. 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 Espíritu Santo, ven, manifiestate con poder, ven y llénanos de amor, Espíritu de Dios, dulce huésped del alma. Con María en oración, cenáculo de amor, como en Pentecostés, ven Espíritu Santo, ven, manifiestate, ven con poder. Ven con poder Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, ven a nuestros corazones, es importante hermano que lo llames, es importante que abras tu corazón, que espontáneamente le digas con tu lengua, esa palabra de invitación a que tome posesión de tu ser. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, toma posesión de esta casa, de este templo, toma las riendas de esta adoración, Espíritu del Señor. Mira cada corazón, mira cada historia, mira cada uno de nosotros, Espíritu Santo, queremos adorarte en espíritu y en verdad. Ven a nuestras vidas, ven a nuestras almas, toca nuestra mente Jesús, toca nuestros corazones. Te miramos con los ojos del alma y ya experimentamos tu presencia caminando aquí, en medio nuestro. Permítenos romper toda estructura de nuestras mentes, que tantas veces ha sido un impedimento para abrirte nuestro corazón. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven a transformarnos interiormente, te suplico que vengas a los corazones de los hermanos, que están desde sus casas siguiendo esta adoración, tómanos Jesús, tómanos con tu espíritu nuevo, te alabamos y te bendecimos. Ven y hazte esta oración, tu oración Jesús, haz que oremos como conviene, tómanos totalmente para ti, abrimos la puerta de nuestro corazón, ven, ven Espíritu Santo, danos un corazón nuevo, bautízalos de nuevo, haznos entrar por la puerta grande de Jerusalén, junto contigo en esta Semana Santa. Bendito, bendito el que viene en nombre del Señor. Y estando Jesús entrando aquí en Jerusalén, en esta Jerusalén Santa de nuestros corazones, es imposible no sentir la presencia de su Madre bendita. Gracias María por hacerte presente, gracias María por estar al lado de tu Hijo, gracias María por estar en nuestros corazones, gracias por transmitir tu presencia maternal aquí en medio nuestro, gracias por sentirte viva y maternal como siempre. Bendita eres María, bendita eres María, tú que has escuchado al Espíritu de Dios, enséñanos a recibirlo y a pedirlo como conviene. Bendita eres María, 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 bend ¡Suscríbete al canal! 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 sangre preciosa. Aceptamos esta entrada triunfal de Jerusalén en nuestros corazones y en nuestras vidas. Sabemos que esta entrada tuya hoy va a producir la liberación que del cielo nuestra madre hoy nos está anticipando, nos está trayendo, porque ella también camina junto a su hijo sabiendo lo que le espera con el corazón de madre dolorido, pero firme a los pies de la pasión de su hijo, sabiendo que esa sangre que va a ser derramada en esta semana es el fruto de sus entrañas benditas. Muéstranos Jesús la rama que quiera que cortemos en este día para dejarla a tus pies. Bendito seas, bendito seas por tu poder y por tu paz. No temas cortarla. Estoy pasando por tu vida. Déjame entrar. No temas, soy yo. Sé cuánto dolor tienes en tu pecho. No temas, ninguna manifestación puede ser mala ante mi presencia. Deja que yo haga la obra. Confía, hijo. Confía, hijo. Confía. Yo te he traído porque te amo. Entrégame la dureza de tu corazón. No temas, no temas, sí. Te amo. Si te amo, ignora. glándote. Yo te amo. Jesús, Jesús en mí, Señor. Jesús, 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 Jesús, 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 Jesús está aceptando esta confesión de fe de muchos hermanos. Que han abierto su corazón para que Jesús se entre a su Jerusalén personal, al santuario de su corazón. Pero estamos orando en comunidad y nos tenemos que ayudar mutuamente para que esto sea más fuerte, más real. Hay hermanos que necesitan abrirse más a la acción del Espíritu Santo. Por eso, hermano, no temas. No temas porque todo está pasando para bien. Dios está tocando los corazones y se vale de todo, de lo que pase aquí adentro, de lo que pase por tu corazón. Si estás sintiendo que el Espíritu Santo se ha hecho cargo de tu vida, de tu corazón, si lo estás experimentando de alguna manera, es bueno que lo compartas. Porque los hermanos necesitan experimentar a Dios en su vida. No solo saber de que Él está ahí y que lo ama, sino sentirlo, experimentarlo, tener la certeza de su presencia. Por eso, si el Espíritu te mueve con mucha unción, con mucha suavidad, con el amor que Dios te está regalando en este momento y que está inundando tu corazón. Puedes tocar suavemente al hermano que tienes al lado y comunícale el Espíritu de Dios. Comunícale el Espíritu de Jesús que va entrando en Jerusalén, que va entrando en su corazón. Recibe, hermano, al Rey de Reyes. Recíbelo de una manera nueva en tu vida. Recíbelo y experimenta que no estás solo, que Él está al lado tuyo, que te ama, que no te desprecia, que sabe cuánto has sufrido y que por eso ha traído aquí para consolarte. Déjate consolar, el Señor me permite ver cómo ese bullo que carga a Jesús está pisando llamas de lujuria, de soberbia, de envidias, llamas de murmuraciones, llamas de heridas, de faltas de perdón, angustias muy viejas de tu vida están siendo destruidas por el paso del Santo entre los santos. Bendito sea el que viene en nombre del Señor. Bendito sea Jesús de Nazaret. Bendito seas por siempre, Señor. Jesús, 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 Jesús es mi 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 Señor. Bendito sea Jesús. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Déjame demostrarte que te amo más que nada y nadie en el mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy yo también Jesús quiero ser testigo de tu sangre preciosa. Para poder amar a los que todavía no amo, preciosa sangre de Jesús. Hay una sangre que no deja de correr. Hay una sangre que no para de brotar. Hay una sangre que no cesa de correr. Desde la cruz y es la sangre de Jesús. Preciosa sangre derramada en la cruz. Preciosa sangre que vertió mi Jesús. Para alabar los pecados. Y llenarnos Jesús. A muchos niños no se les deja nacer. No se les da el derecho de vivir. Ni muchos otros que han muerto sin saber. Ni conocer el bello rostro de Jesús. Y lo verán al final. En el reino celestial. Ni lo verán al final. Junto al Padre estará. Será el rostro de Cristo. Será el rostro del Señor. Ay Dios, tú eres digno de tomar el libro y de romper su sello. Porque fuiste sacrificado. Y derramando tu sangre compraste para Dios. Gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino. Hiciste sacerdotes para nuestro Dios. Y reinarán sobre la tierra. La sangre de Jesús. De los profetas. Y los mártires de ayer. De los que han dado su vida y su ser. De los que mueren a diario. Defendiendo así su fe. Defendiendo así su fe. Defendiendo así su fe. Defendiendo así su fe. Hay una sangre que no deja de correr. Sí, Señor, que tu sangre no deje de correr. Porque recién ahora me estoy dando cuenta del valor que tiene en mi vida. Cuántas veces he despreciado tu pasión. Cuántas veces he despreciado tu accionar. Cuántas veces te he dejado solo y no he acudido a la cita a la que me llamabas. Cuántas veces he dejado que tu sangre corriera sola en ese madero de la cruz. Y no estaba yo allí para recibirla. Gracias porque al comienzo de esta Semana Santa me estás regalando esta oportunidad. Bendito seas, Señor. Gracias porque tu amor es siempre creativo. Gracias porque tu amor es siempre novedoso. Gracias porque me estás dando la oportunidad de comenzar una Semana Santa diferente. Una Semana Santa en ti. Una Semana Santa recibiendo el poder de tu sangre que sana, que salva y que libera. Bendito seas, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, Jesús, por traernos a tu presencia. Queremos caminar. El Señor me decía durante esta canción que esta sangre que Él le llama en la cruz hace posible, hermano, el perdón de todos tus pecados. El mensaje que me daba era que no escondas tus pecados. Que te animes a decirlo. Tienes pecados que están negados y olvidados en tu vida. Y esos pecados son como un cáncer espiritual que no te dejan vivir. La sangre de Jesús caía sobre otra sangre derramada. Pide perdón, hermano, por ese crimen. Sí te va a perdonar Dios. Porque sólo una gota de Jesús es más que tu pecado. Recibe este perdón. Acude a confesarlo. No serás condenado. Esa mancha en tus manos va a quedar blanca como nieve. Sólo ábrete al amor de Jesús. Y tu mujer que te ha cerrado a la vida, no temas. Mi sangre basta para perdonar. Mi sangre basta para perdonar. Y tu mujer que te perdones. Derramo delante de ti mi sangre preciosa. Para animarte a que te perdones a ti mismo. Ya no te condenes más Deja de juzgarte a ti mismo Yo te enseñaré el camino No temas, déjate llevar por mí Yo puedo sanarte Te quiero un instrumento fiel en mis manos Déjate moldear Todavía no es tiempo Aunque esté muerto Hoy puedes perdonarlo Cúbrelo con mi sangre preciosa Recíbela Cúbrelo con mi sangre preciosa Perdónalo Y yo te sanaré Cúbrelo con mi sangre preciosa Cúbrelo con mi sangre preciosa Yo estoy contigo en esta pelea Confíate en mí Entrégate Cúbrelo con mi sangre preciosa Lávame, lávame más, mi Señor. Lávame, ten piedad de mí, Señor. Conforme a tu misericordia, lávame más de mi maldad, y límpiame de mis pecados. Lávame más, mi Señor. Lávame. Lávame más, mi Señor. Lávame. Lávame más, mi Señor. Lávame más, mi Señor. Lávame más, mi Señor. Lávame más. Ten piedad de mi Señor. Conforme a tu misericordia, lávame más de mi maldad, y límpiame de mis pecados. Lávame más, mi Señor. Lávame más. Lávame más, mi Señor. Lávame. Porque reconozco mis rebeliones, y mis pecados siempre están delante de mí, contra ti. Esconde tu rostro de mis pecados y borra de mí la maldad. Ten piedad de mí, Señor, conforme a tu misericordia, lávame más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Lávame más, mi Señor, lávame, lávame más. Lávame más, mi Señor, lávame más. Lávame más, mi Señor, lávame. No tengas vergüenza de mí. Nada hay en ti que yo no conozca. Lávame más, mi Señor, lávame más. Lávame más que con esa angustia. Lávame más, mi Señor, lávame más. Lávame más, mi Señor, lávame más. Lávame más, mi Señor, lávame más. Los que te han ofendido han permitido que llegues hasta aquí. Entre tú y yo hay una historia de amor. Déjame amarte a mi manera. Entrégame eso que tanto te pesa, porque te empeñas en seguirlo cargando. Yo quiero tomarlo y hacerte libre. Yo quiero tomarlo y hacerte libre. Cordero de Dios, quita el pecado de mi alma. Noche del alma quiero ocultar el dolor y es en vano mis fuerzas. Y en lo profundo mi alma suspira sedienta de amor y consuelo. Noche del alma quiero ocultar el dolor y es en vano mis fuerzas. Y en lo profundo mi alma suspira sedienta de amor y consuelo. Yo te conozco. 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 Yo te busco. Yo te conozco. Yo te conozco. Yo te conozco. Yo te busco, yo te amo, no te escapes de mí, yo te conozco, yo te busco, yo no te amo, no te escapes de mí, estoy a tu lado, no te escapes de mí. Quiero amarte y enseñarte a descansar en mi presencia, deja ya de correr por esos caminos buscando la felicidad equivocada. Descansa en mi presencia, llénate de mí, yo soy tu amor, el único que puede saciar tu hambre de amor. No te escapes de mí, ahora que me has conocido, no te escapes más de mí. No te escapes de mí, ahora que me has conocido, no te escapes de mí. Descansa en mi presencia, llénate de mí, yo soy tu amor, el único que puede saciar tu hambre de amor. Descansa en mi presencia, llénate de mí, yo soy tu amor. Descansa en mi presencia, llénate de mí, yo soy tu amor. Descansa en mi presencia, llénate de mí, yo soy tu amor. Suavemente deja que tu espíritu gima ante el Espíritu Santo Deja que tu espíritu le ponga una música a eso que sientes en tu pecho Ponle una música y deja que tu lengua se suelte en la presencia de Dios Deja que Él te enseñe a orar como conviene Ya que tantas veces no has sabido orar Deja que tu espíritu se una al Espíritu de Dios Suavemente ponle una nota musical a tu alma Y deja que tu alma sintonice con el Espíritu de Dios Suavemente ponle una nota musical a tu alma Tendré que tu alma sintonice con el Espíritu de Dios Y que tu espíritu se una al Espíritu de Dios No es una nota musical a tu alma Y que tu espíritu se una al Espíritu de Dios No es una nota musical a tu alma Es tu alma, es tu espíritu el que quiere comunicarse con su diviso. Vuela, vuela mi presencia. Extiende tus alas, no temas, has nacido para volar. Adóralo en espíritu y en verdad. Únete al canto de los ángeles, abre tu boca y alaba a tu Dios. Se han abierto los cielos y un coro de ángeles está bajando para cantarle al Señor con nosotros. Muchos santos se unen a esta alabanza e interceden ante Dios por nuestras vidas. No tengas vergüenza, abre sus labios y cántale a tu Dios. Se han abierto los cielos y un coro de ángeles está bajando para cantarle al Señor. Recibe la alabanza de tu pueblo. Recibe el canto de alabanza de tu pueblo. Y por esta alabanza dirigida a tu preciosa sangre, libéranos de cualquier espíritu asignado perjudicarnos, a nosotros, a nuestras familias o a nuestros bienes. Que estos espíritus se sometan sin rebeldía a los pies de la cruz de Jesús el Salvador. A nosotros, a nuestras familias o a nuestras familias o a nuestras familias o a nuestras familias. Bendito sea Señor, alabado sea tu nombre. Gracias por tu presencia Señor, gracias por sanar nuestras heridas. Gracias por experimentar tu vida divina en nosotros. Bendito sea Señor, alabado sea el Señor. Glorificado sea su nombre por los siglos. Bendito, bendito y alabado sea. Gracias por alabarte. Gracias por bendecirte Señor. Gracias por liberar a tu pueblo con tu preciosa sangre. Gloria, gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. Jesús de Nazaret, ven a nuestros corazones. Ven a nuestras vidas. Entra a nuestras casas. Sánanos con tu poder. Derrama tu sangre preciosa en nuestras familias. Libéranos del poder del maligno. Bendito sea tu nombre, santo y glorioso. Alabado sea el Señor. Señor, gloria a ti Señor por tu poder. Bendito, bendito y alabado seas. Gracias Señor por estar con nosotros. Gracias por el don de tu Santísima Madre. Bendito, bendito y alabado. Derrama tu bendición Señor. Que se abran los cielos. Que caiga tu unción sobre nosotros. Sana Jesús a los enfermos. Sana Jesús las heridas del pasado. Bendito seas por siempre. Camina entre nosotros Señor. Camina entre nosotros derramando tu bendición. Camina entre nosotros derramando tu gracia. Pasa por medio nuestro Señor. Gloria a ti Jesús de Nazaret. Gloria a ti Jesús de Nazaret. Bendito a tu santo nombre. Bendícenos Señor. Danos tu bendición. Recibimos tu presencia. Bendícenos con tu santa función. Alabado sea tu nombre. Gloria, 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 Amén. Amén. Santo es el Señor. Pasa con tu fuego, Señor. Pasa, Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Santo eres, Jesús. Alabado y glorificado seas eternamente, Señor. Amén. Gloria a tu fuego. Gloria a mi, Jesús. Amén. 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 de par en par las puertas de nuestra vida las puertas de nuestro corazón hermano deja que tu corazón se exprese libramente deja tu alma que gira que cante que alabe que suplique que entregue muévete libremente es tu Dios es Jesús el que vive el que es Rey Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Aleluya al Señor Aleluya al Señor Aleluya al Señor Aleluya al Señor aleluya Cántale a tu Dios, cántale en este día que irá triunfada a tu Señor Cántale a tu Dios, cántale en este día que irá triunfada a tu Señor Cántale a tu Dios, cántale en este día que irá triunfada a tu Señor Cántale a tu Dios, cántale en este día que irá triunfada a tu Dios, cántale en este día que irá triunfada a tu Señor Aleluya Pasa Jesús por nuestra vida Aleluya Pasa por nuestra vida Señor Toca los corazones Jesús Aleluya Toca los corazones Jesús Aleluya Aleluya Si no tienes un ramo para clamar al Señor Levanta tu brazo para cantar De los más profundos de tu corazón Recibe a Jesús Recibelo de nuevo Aleluya 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 Así quiero tu corazón abierto a mi gracia Aleluya Aleluya Sana Jesús es herida Sana por el poder de tu sangre Jesús Le llama tu espíritu Jesús Aleluya Y los corazones de los corazones de estos hombres Canta Aleluya Hazlo de nuevo para ti Señor Canta Aleluya Canta Aleluya Canta Aleluya 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 Quiero entrar en tu vida, ábreme las puertas Canta Aleluya al Señor Jesús está tocando los corazones Jesús está cambiando las opciones de vida Jesús está llamando a la conversión Jesús está mostrando tu pecado no para acusarte Sino para darte su amor y misericordia La victoria es de Jesucristo Aleluya al Señor Bienvenido Príncipe de la Paz Canta Aleluya al Señor Canta Aleluya al Señor Canta Aleluya Canta Aleluya Canta Aleluya al Señor 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 La Iglesia de Jesucristo Hijita mía, estoy arrancando la angustia de tu corazón Cree, cree, soy yo que he venido por ti Cree Venganza en mí, quiero abrazarte como una madre abraza a su hijo Dijid a mí, dijid a mí, que quieres que haga por ti Venganza en mí, que quieres que haga por ti Venganza en mí, que quieres que haga por ti Bendito sea Señor, gracias Señor por tu bendición, gracias por tu presencia, gracias por derramarte generosamente en nuestro corazón. Bendito sea tu nombre santo, bendito sea tu santo nombre, gloria a ti Señor Jesús, gracias por tu sangre derramada en la cruz, bendito, bendito, alaba hermano, alaba a tu Dios, alaba a tu Rey, alabanos Jesús, liberanos con el poder de tu sangre preciosa, bendito tu nombre santo, gloria a Dios, gracias, gracias Señor Jesús, alabado, alabado sea tu nombre por los cielos. Bendito sea tu nombre santo, bendito, 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 bendito Levántate, Señor, levántate, Señor, levántate, Señor, levántate con tu poder, levántate, Señor. Jesús es el Rey de Reyes, Él tiene todo el poder. Porque Él está sentado a la diestra del Padre, Jesús es el Rey de Reyes, Él tiene todo el poder. Jesús es el Rey de Reyes, Él tiene todo el poder. Y pronto ha de venir, y pronto ha de venir a juzgar a las naciones, viene con gloria y poder. Reina Jesús, reina Jesús, reina el Rey de Reyes, Él tiene todo el poder. Reina el Rey de Reyes, Él tiene todo el poder. Poder para salvar, poder para salvar, poder para salvar, poder para liberar, porque Él está sentado a la diestra del Padre. Jesús es el Rey de Reyes, Él tiene todo el poder. Y pronto ha de venir, y pronto ha de venir a juzgar a las naciones, viene con gloria y poder. Reina Jesús, reina Jesús, reina el Rey de Reyes, Él tiene todo el poder. Leina Jesús, reina Jesús, reina Jesús, gloria y poder para salvar. Gloria a Dios Aleluya Gracias Gloria a Dios Gloria a Dios Santo, Santo, Santo Gloria a Dios Gloria, Gloria a ti Señor Santo Aleluya Gloria a Dios A ver, Aleluya Bien, que bueno Parece que alguien ha pasado por aquí, ¿no? ¿Sí? Creo que Jesús ha hecho muchas cosas Y no para nuestra gloria, ¿no? ¿Sí? Creo que hoy el Señor ha pasado por nuestras vidas Y ha dejado muchas bendiciones Así que Si queremos darle gloria Al Rey Gloria a Él Porque solamente Él lo hizo Podemos tomar el micrófono Y compartir con los hermanos, ¿sí? El que sienta La necesidad de compartir Lo que Jesús ha hecho esta noche En su corazón Aquí tiene el micrófono Para darle gloria Al único Dios Buenas noches Bueno, lo que Yo le quiero contar Es que Es la primera vez Que he sentido No sé Dice que el corazón no duele Pero Es la primera vez Que siento que el corazón Me ha dolido Y creo haber visto Ese dolor Lo he visto en forma cuadrada Acá Mientras Cantaba yo la canción Que yo decía Yo le puse música Pero no me acuerdo de la música realmente Yo decía Jesús, Jesús, Jesús Jesús, yo Eso es lo que me pasó Me agarró muchas ganas de llorar Pero yo Yo cantaba y decía Abrázame porque yo quiero reposar en En tu regazo Y cantaba y yo decía Yo quiero reposar Y me salía la canción Yo quiero reposar en tu regazo Abrázame, abrázame Quiero reposar en tu regazo Y volvía de nuevo la canción Y volvía a decir Jesús, Jesús y Jesús Pero yo lo veía el dolor En el corazón Y bueno Cuando el Padre sacó la Yo todavía estaba en eso Cuando me despertó la luz Y me pasó el dolor Gracias Gloria a Dios Me pasa Gracias Gracias Alguien sintió paz? Levante la mano A ver Gracias Señor Alguien sintió que Desalió algo del corazón A ver Levante la mano Gracias Señor Alguien más que quiera Compartir este momento Buenas noches Cuando el Padre Miguel Guiaba la oración Y decía que nosotros nos imaginemos Que entraba Jesús Y poníamos palmas En el piso Para que él entrara en su bullito En realidad Lo que yo veía Era Y decía el Padre Que pongamos los pecados La lujuria El egoísmo Entonces comencé a ver Armas de guerra Jeringas de los drogadictos Dinero El aborto Y sobre eso caían Gotas de sangre Entonces inmediatamente Se comenzó a sentir La canción Donde Se mencionaba A la sangre de Jesús Entonces yo pedía Que la sangre de Jesús Nos cubra Nos perdone Nos libere De todo eso Que tanto daño nos hace Y que si nos hace a nosotros A él también Gloria a Dios Gracias Buenas noches hermanos Yo lo que les puedo decir Es que hace mucho tiempo Tengo ruidos en la cabeza Por problemas de oído Y vivo por eso Muy aturdida Con mucho Mucho ruido No se me han quitado Los ruidos Que tengo Pero si ese aturdimiento Tan grande Ha desaparecido De mi Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Jesús ¿Alguien más quiere compartir? Bueno Creo que todos hemos quedado Así como sedados Tranquilos Como quisiéramos Hacer unas carpas Señor Hagamos tres carpas Y nos quedemos aquí ¿No? Pero bueno Es porque Jesús Está realmente Porque Jesús Ha pasado En esta noche Y que hermoso Le vamos a pedir A José Luis Y a Nati Que nos acompañen Con un canto De paz Para que nos demos Una paz Un abrazo santo Cada uno De los que estamos aquí Que compartamos Esta paz De Jesús Uno con otros Para sellar La acción de Dios Que él ha realizado En esta noche Si tienes paz Con tu hermano Dile shalom a tu hermano Dile shalom Si no hay raíz De amargura Dile shalom Si puedes mirar A sus ojos Sin sentir rubor Y no te quedes Hermano Sin compartir La paz De Jesús Por lo menos Con un hermano Compartir esa paz Y el mismo Jesús Va a bendecir A través de tus brazos A tu otro hermano Si tienes paz Con tu hermano Dile shalom Si no hay raíz Si no hay raíz De amargura Dile shalom Dile shalom Si puedes mirar A sus ojos Sin sentir rubor Aleluya 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 Dile shalom Si tienes paz Con tu hermano Dile shalom Si no hay raíz de amargura, dile su amor. Si puedes mirar a sus ojos sin sentir rubor. Aleluya, aleluya, dile su amor. Aleluya, aleluya, dile su amor.